Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente desde el bar de Neruda. Esta vez con un nuevo invitado, nada menos que Andrés Titi Gana. Andrés, o el Titi, como se le conoce coloquialmente, yo creo que son muy pocos los que ya le llaman Andrés, él es pintor, él es dibujante, también tiene un vínculo fuerte e interesante con la música, proviene de una familia de artistas. Sus dos abuelos, tanto destacaron en lo que tiene que ver con las letras como con la misma pintura. Bueno, tiene una trayectoria larga, una trayectoria de 50 años, bueno, en fin, yo todo esto lo dejo en suspensivo porque por eso estamos con él, precisamente como para que nos aclare aspectos de su vida y sobre todo de su obra, que es una obra de las más ricas, de las más injudiosas, de las más vinculadas sobre todo con nuestra identidad chilena. Titi, hola, ¿qué tal? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí, y nada menos que en este lugar. Es un gustazo estar, primero que todo, en este bar, que es como un santuario que nadie puede normalmente entrar acá, se ve de afuera todo, yo lo había visto siempre de afuera, y es maravilloso poder estar aquí, con toda esta antigüedad donde Neruda se disfrazaba, me han dicho a mí, y atendía a sus amigos, cada cosa es una maravilla, cada detalle, es como para... Es un lugar inspirador. Totalmente. Y sobre todo para ti. Le damos un saludo. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Salud. Salud, Titi. Y además frente a esta vista maravillosa, con el mar que está muy, muy, muy grandioso hoy día, porque llevan varios días de marejada, las bolas son monumentales, en esta playa donde yo pasé mi infancia, donde estaba el Revolcón, antiguamente ahora ya desapareció, por el cambio de las arenas, qué sé yo, antes nos bañábamos ahí, se llamaba el Revolcón. Mira, nada menos. Donde todos los veraneantes, como que nos bañábamos juntos, y la idea era tirarse, darse una vuelta y tirarse de espalda a la ola, que son tan grandes siempre. Y la ola te sacaba como escupo por afuera, era una cosa muy bonita. Oye, Titi, y tú tienes una producción, un quehacer, una labor dentro de la pintura, sobre todo como pintor, tú eres dibujante, grabador, creo que has hecho, sobre todo, ciertamente muchos murales, pero tu gran pasión, sin estar metiendo las patas o diciendo un cliché, yo creo que es la pintura, ciertamente. Y tú, en tu pintura, que es tan rica, tan variada, te vinculas mucho la temática, precisamente con este sector. Todo eso que nos estás contando de tu aventura, de Juan. Yo viví, hasta hace pocos años, tenía mi casa aquí, mi casa que primero era de mis padres, después yo me hice una casa al lado, una cabaña. Hace pocos años se vendió eso. Pero fueron muchos los años en que yo trabajé ahí, los veranos, los fines de semana, y muchos, muchos cuadros son hechos ahí. Y además, que fuera, hasta cuando estaba en Europa, yo pintaba cosas de Isla Negra. Nunca se me olvidó, me quedo grabado para siempre Isla Negra. Desde los cinco años que vengo acá. Y, bueno, montones de cuadros se vinculan con mis recuerdos de acá. Oye, Titi, dime una cosa. Yo, en la presentación, toqué el punto ese, que no deja de ser un antecedente bien fuerte. Que tus abuelos tenían un vínculo con la creación artística. Sí. Tanto Federico, con la letra. Yo soy nieto de Federico Gana. Exacto. Exacto. No lo conocí, porque murió en el año 1926, y yo nací en el 1950. Pero lo conocí por mi padre, que siempre me habló mucho de él. Desde chico fue una influencia para mí. Yo creo que fue muy importante en el camino que yo tomé esa presencia. Leí sus cuentos cuando, desde chico, en fin. Por el otro lado, mi madre es hija de Louis Johnson, que es un pintor de la generación del 13. No es tan conocido, pero bueno, los especialistas lo ubican perfectamente. Pero estaban presentes a Luz, de alguna manera, cuando tú tenías 15, 20 años. Bueno, mi casa estaba lleno de cuadros de él. Me imagino. Llen. ¿Y cómo tomabas ese tema de tener dentro de tu familia abuelos que, de alguna manera, habían desarrollado? En el caso de Federico Gana, yo te diría como que él destacó dentro de las letras, porque después botó como una labor de rescate de su figura y se encumbró, ¿no? Federico Gana, dentro de las letras chilenas, ocupó una posición. Es importante. Antiguamente estaba en el programa educacional de secundaria. Sí, claro. Pero después lo sacaron del programa. Cuando yo estaba en el colegio, me lo enseñaron en la clase castellana, como uno de los primeros criollistas que escribió sobre la vida. Los dos abuelos, en realidad, se destacaron por ser un poco revolucionarios en ese sentido, en el sentido de empezar a pintar cosas locales, chilenas. En la generación del 13 se destacó por eso. Sí, por supuesto. Porque fueron los primeros que salieron a pintar el campo chileno. Claro, claro. Las casas, las rucas. Y sin mayores maquillajes. Los espinos, los boldos, qué sé yo. Pero el paisaje chileno. Antiguamente eso no existía. Y en literatura fue lo mismo. Sí, sí. En literatura fue lo mismo. Y Federico Gana fue un precursor en el sentido de empezar a hablar de su propia experiencia en el campo. De campesinos chilenos, de personajes de pueblo, del campo. Oye, Titi, y tú, a ti cuando de repente estás, algunos estudiosos, qué sé yo, te han señalado como un criollista o como un neocriollista. Neocriollista, a ti te gusta eso, ¿no? Neocriollista, costumbrista. Claro. Sí, me han catalogado así y yo estoy de acuerdo. A mí siempre me ha gustado recordar, evocar los recuerdos, las vivencias locales, chilenas. El humor también, los refranes, todas esas cosas me inspiran. Sí, sí. Y en mi obra se ven reflejadas. Los dichos, las cosas vernáculas chilenas. Oye, y el otro día nosotros cuando conversábamos con Álvaro Ruiz aquí en el Quisco, Álvaro que te conoce desde cabrón chico, me imagino hace mucho tiempo, y él decía como medio en broma, medio en serio, respecto a un asunto que a los pintores siempre como que está ahí. Que el tema, Álvaro decía, yo pensé que el Titi después en 50, o en 30, 40 años más, no lo iba a mantener a todos. Porque iba a hacer un, pucha, sus cuadros, iba a hacer unos, se iban a vender en millones. Uno cuando tiene 20 años, tú en el caso tuyo, y partiste a París. Pensaba que yo iba a ser un mata, un segundo mata, y que cuando me fui a Europa pensaba que yo iba a volverme rico y famoso. Y tú en tu front interno no estabas ni ahí con esas clases de cosas. No, no, o sea, no tendría inconveniente, pero no fue así nomás. ¿No era tu objetivo, digamos, partir a Europa? Seguramente no, profundamente no. Claro. Pero bueno, no me quejo tampoco, he sobrevivido, he vivido muchos años solamente del arte. Y he podido, no me puedo quejar, he vendido prácticamente toda mi obra. O sea, la obra que está en la última posición retrospectiva del 2012, el 80 o el 90% eran obras que yo pedí prestadas, que estaban vendidas ya. Mira, mira, super. Así que... O sea que a los chilenos, a los chilenos, porque yo me imagino, ahora aclarame ese punto, me imagino que son mayoritariamente clientes chilenos los que te compren los cuadros, no extranjeros. Sí, mayoritariamente, pero también cuando viví en París vendí mucho también a franceses. Pero podríamos decir que al chileno le gustan los cuadros donde tú retratas la chilenidad. Bueno, también hay un club de fans, sí, pues hay personas que captan, o sea que están en la misma onda, digamos, en la onda, aprecian y comprenden y aprecian. Claro, claro, claro. Es que tu forma de aproximarte a lo que tiene que ver con la idiosincrasia o la identidad de este pueblo, que uno, a ver, los sociólogos yo creo que escriben tremendos libros porque resumirlo, acotarlo, decir qué es lo que es lo chileno y qué es lo que no es lo chileno, es algo que no termina nunca. Pero tú como lo haces con los pinceles, tú como que la chuntáis con especial elocuencia, con particular tino a ciertos elementos muy propios de la chilenidad. Por ejemplo, el tema del temblor, el tema del cómo retrata a los obreros de la construcción, el piropo callejero, entonces tú como que ahí en eso, que ahí iba el tema con tu abuelo, sobre todo con Federico Cana, tú en forma deliberada, porque la sintonía con esa sensibilidad de vincularte con los vernáculos, tú, es claro, en ambos, entonces tú lo dices deliberadamente en el momento se te da, fui yo en ti, esa conexión desde tan joven con los chilenos. No, sí, se dio nomás, claro, se dio, es lo que me nace, necesito siempre un tema, en general soy un pintor contenidista, como inventó el grillo Mujica, inventó ese nombre que está muy aceptado, contenidista, en el sentido de que yo necesito un tema para empezar un cuadro, o sea, es un poco mezclado con lo literario, necesito un tema y muchas veces el título está puesto antes de empezar, muchas veces, y ese tema tiene que ver con mis recuerdos, con mis vivencias en este país, que es donde más he vivido, porque es como fundamental en mi vida, tú estuve en Europa como 12 años más o menos, en Francia, y eso no es tanto, si andan dando mis 72 años que tengo. Pero tus temas tampoco allá variaron demasiado, no te pusiste a pintar la torre y fe, seguí haciendo eso, seguí haciendo eso, pero, no, bueno, a veces también pintaba otros temas más franceses, pero rara vez, en todo caso habían personas que apreciaban eso, que lo comprendían y, como te digo, hice muchas ventas también allá, más bien hacia el final de mi estadía, porque yo allá trabajaba en cualquier cosa, para poder pintar, trabajaba una o dos semanas al mes y seguí pintando siempre. Mira, mira, excelente. Oye, Titi, lo otro, ya que estamos acá en Isla Negra, Litoral, el vínculo que tú tienes con la negra, Estel, tanto, dos aspectos de tu, dos en uno, por así decirlo, uno, lo que tiene que ver con los murales, porque tú haces murales, cuando yo sé, yo sí sé que hiciste un mural tremendo ahí en San Antonio, vinculado con la Negra Estel. Entonces, ¿cómo nace ese vínculo con San Antonio, con la cultura? Bueno, la Negra Estel yo la vi en París, que es fascinado, la fui a ver en el Bua de Bancel, que es fascinado, eso fue más o menos el año 89, 90, algo así, cuando ya estaba a punto de volverme a Chile. Ya, ya, ya. Tú dices la obra de Andrés Pérez, ¿eso viste? ¿La obra de Andrés Pérez? Sí, pues. Ya, de acuerdo, ya, es que para que la gente entienda ya. Está Roberto Parra ahí en la gira, estuve conversando con Roberto Parra. Perfecto. Y después, bueno, muchos años después, el año 2014 creo que fue, o el 2000, sí, 2014, sí. La Mercedes Somalo me llamó diciendo que había un proyecto de rescatar el barrio rojo de San Antonio, donde estaba el cabaret de la Negra Estel, donde había vivido Roberto Parra, atracando su guitarra, y me propuso hacer el mural. Yo dije al tiro que sí, la idea me encantó, fue financiado, me pagaron correctamente el trabajo. Tuve una cosa así como dos o tres meses viviendo en San Antonio, mientras hacía los dos muros, uno grande, y después hay otro que está al frente, que es la Negra Estel, más chico. Y esos murales títicos se han conservado súper bien. A mí me llama la atención. No, no, no lo he vuelto a ver hace muchos años. Espero, espero que, sobre todo, que los colores nos hayan desteñido, porque yo me refería a que la gente los pinta. Yo le eché un barniz, pero después nunca más se volvió a mantener. No, yo creo que la gente lo ha respetado. Yo me refería más que a la calidad del pincel. No, claro, no lo han pintado, no lo han hallado. Claro, claro, lo que habla a las claras... Normalmente nunca rayan todos los murales. Tu trabajo no lo rayan. No, no, en la fachada de mi taller, también uno de los dueños del edificio me pidió que hiciera un mural para evitar justamente los rayados y ha funcionado perfecto. Ha funcionado perfecto, mira qué bien. Ahora me rayaron la puerta así de mi taller, o sea, la puerta. No pintado, que era una puerta azul. No, no estaba pintado, claro, mira. Y me lo rayaron. O sea, el repelente rayado son tus pinturas. Tengo que pintarlo porque se ve muy feo. Claro. Pero el mural no lo han tocado. Ningún mural. Nunca, no sé, por alguna razón los grafiteros respetan los murales, la pintura. Oye, Titi, y echándonos un poquito atrás, los comienzos, respecto a tu formación en la Facultad de la Chile, de Arte, Bellas Artes de la Chile, ¿qué recuerdos tienes tú de esos momentos, de tus maestros, los pintores, los compañeros? Yo digo que entré a la Escuela de Bellas Artes, otra vez encontré un escrito que había hecho yo, unas memorias sesenteras, se llamaba algo así, donde digo la frase, entré a Bellas Artes porque era la mejor manera de no estudiar nada. Sí, porque estaba hasta aquí con el colegio, era un joven medio rebelde, o sea, cumplí con el colegio, salí con promedio 4,5, pero nunca repetí. Cumplí, yo creo que gracias a la presión de mi madre, sobre todo, porque mi madre era la que se supone que mandaba en la casa, como en tantos hogares, yo creo. Entonces yo como que no quería más, con el colegio, ni con la burocracia, ni las oficinas, y en ese tiempo yo me transformé en hippie, ¿no? Me dejé crecer el pelo cuando salí del colegio, andaba con sandalias, en fin, barba, ya. Y bueno, la única opción fue Bellas Artes. Puse, el segundo año que existió la Prueba de Aptitud Académica, fue el segundo año, en 1968. Perfecto. O bien, 67 en realidad, yo salí del 67. Entonces puse, había que poner las opciones de lo que uno quería estudiar. Puse Bellas Artes en el primer lugar. En el segundo lugar, de nuevo, puse Bellas Artes. Y en el tercer lugar, por poner algo, puse filosofía. Y en el cuarto lugar, lo dejé vacío. Lo dejé en blanco. Entonces, entré en el primer lugar. Eso es como el único de lo que puedo unfanarme yo, porque premios y distinciones no he tenido mayormente oficiales. Pero de ese primer lugar, me enorgullezco. Salí primero, en los exámenes, me saqué un 7 en el Rueda, que se llamaba Específica, que era una semana entera, yendo a hacer dibujos, esculturas, pinturas, todos los días. Fue lo mismo. ¿Y tus profesores? ¿Qué tal? La experiencia fue fantástica, el ambiente que había, el casino, que iban de todos lados a ese casino, que era grande. Los alumnos mayores que conocí, que fueron amigos, conocidos para toda la vida. Súper. Y en la escuela vieja. Estudié cuatro años ahí, primero, en la escuela del Parque Forestal. Iván Vial fue mi primer profesor, en fin, después Bruñoli. Se quemó la escuela en el 69, hubo que irse a otros lados, mientras la reparaban. Después, al final, cuarto año, volvimos a la escuela que estaba... Habían eliminado el tercer piso, que eran los talleres que había arriba. Pero estaba reparada, refaccionada la escuela. Oye, Titi, y ya volviendo a tu obra. Tú, yo creo que tienes una beta, digamos, dentro de todo este abanico tan amplio de temática. Pero es lo que... ¿Cómo abordas tú el erotismo? Yo creo que es particular. Dentro del contexto de la historia de la pintura chilena, yo te podría decir que es un cliché decir la vacatería, el chileno y cuanta cosa, pero el erotismo en tu pintura sobresale. ¿Cuál es? A ver, dos cosas. Uno, tú, lo personal, que te lleva a... Y otra cosa es lo vinculado con el público. ¿Cómo a la gente? ¿Qué pasa ahí? Cuéntanos respecto a eso. No sé, sí, me interesa el tema, ¿no? Y me surge, como naturalmente, una manera de transferir la energía, ese tipo de energía. Bueno, es algo, no sé, es un tema que siempre he abordado. Incluso tengo unas obras que son ya desolvidamente porno. Sí, 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 sí. Me han dicho mucho, me han aconsejado de que haga una exposición que se llame 3X, ¿no? Bueno, triple X, triple X, fantástico. Pero nunca me he decidido. ¿Pero por qué razón? ¿Por un auto freno mal un poquito? De repente capaz que la haga. Pero sería manajoso. Debería serla, debería serla. Yo creo que por ahí va. Exposición mayores de 21. De 21. Porque encuentro que a mí se me da, me interesa, digamos, me estimula a la creación. Claro, claro, claro. Que el tema es una cosa, pero los cuadros se hacen en serio. O sea, que haya belleza, ¿no? Pero por supuesto. En el color, y en la forma, y en la composición. Pero es que es un gran tema de la aventura universal. Si eso no es que sea algo... Siglo de siglos, siempre el tema del erotismo. Y esa colindando con lo, llamémoslo, algo más que erotismo, ¿no? Porque de repente lo erótico puede ser como con ciertos velos. Me he inspirado también. O sea, no sé, me recuerda con Dorito, Yayita, por ejemplo. Con Dorito también está a Yayita, que era súper sexy. Se curvilínea, pero a mil. Claro, eso ha influido. Yo como que ha sido un motivo de inspiración. Incluso he pensado en hacer una tarjeta que dijeran, Andrés Gana, pintor de potos. Pero es que en realidad muchas veces cuando comentan mi pintura, los amigos, la gente, me dicen, oye, lucha de los potos, ¿qué haces tú? Ni Pepo lo hacía. Claro, pero son un poco así, mucha influencia de Pepo. De, qué sé yo, otros caricaturistas. De la revista El Pingüino. Yo cuando chico me acuerdo, cuando tenía, qué sé yo, 12, 13, yo quería ser caricaturista porque me fascinaba. Había programas donde salían Lugoses, salían los dibujantes, dibujando con estas botellitas que eran... Con tinta, con tinta. Ya, de acuerdo, sí, 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 sí. Con plumón. Extraordinario, extraordinario. A mí me gustaban las historietas y yo quería, en realidad eso es lo que más, en ese tiempo quería ser caricaturista. O sea, historietista. ¿Hiciste caricatura? No, bueno, no sé, pero después me fui hacia la pintura. Hacia la pintura. Pero se puede notar una influencia de todo eso. Absolutamente. Digamos. Pero nunca te tiró, por ejemplo, tú que estuviste en Francia. Francia tenía un tremendo mercado del tema de la Monteciné. Sí, probé, hice algunos ensayos que tengo por ahí guardados de hacer, pero no era mi beta, no era mi fuerte. Por supuesto. No, pero hice un libro incluso con Gustavo Mujica, hicimos un libro que se llamó Blocks, un librito. Yo dibujaba mucho en Blocks. Los hacía así como en cuadriculado, pero no tenía la historia, nada. Eran dibujos. Ilustraciones, dibujos un poco claros. Claro. Sí, sí, sí. Oye, Titi, así como para ir cerrando, ¿qué estás haciendo ahora? Oye, ¿cuáles son los motivos, los de siempre? ¿Cuál es, no sé, cómo ha variado, digamos, tu sensibilidad respecto al tema de la pintura? ¿Cómo la abordas? Igual, no sé, yo creo que siempre he dicho que no ha cambiado. Fundamentalmente, esencialmente, sigo haciendo lo mismo. Desde que empecé hasta ahora. Mira. Pero, por supuesto que tiene muchas ramas, muchas. Muchas. ¿Y en la forma de pintar, por ejemplo? En la forma. En la forma. A veces soy muy aplicado y otras veces me suelto. Claro. Son más expresionistas. Sí, sí, sí. Pero eso no han sido periodos, sino que son como que... Pero ahora no te mantienes. Cambio de un día para otro y después vuelvo al otro y así. Es que yo te lo digo porque generalmente... Y como te digo, las ideas, como que ya las... Como que me cuesta ahora encontrar nuevas ideas porque como que ya las he hecho todas. Pero nunca... Siempre surge algo nuevo, alguna idea nueva. Mientras... Igual me gustaría mucho salir a pintar paisajes, que también lo he hecho algunas veces. De salir. Que es bonito eso, como lo hacían en la generación del 13. Dos o tres pintores se juntaban y se iban... Que se iba a Chuchunco. Tal cual. Al tren y con su equipo y... Y salían a pintar al campo. Así es que es muy bonito. Como Van Gogh también. Como los impresionistas. Es muy bonito eso. Los japoneses también se vinculan con la naturaleza. Porque es pintar y al mismo tiempo una experiencia mística. Digamos, de estar ahí al sol, con el viento. Y eso también me atrae mucho. Por ejemplo, ahora haría un cuadro de los yankas que se ven allá. Mira, mira, mira. Ubicadas a los yankas. Ah, claro. Esos viven ahí desde que yo tengo la memoria. Sí, pues. Que son pescadores que se instalaron así en la roca. Y hicieron una especie de pueblito. Pero en todo caso, Titi, yo me imagino... Eso es un tema que feliz yo pintaría en este momento. Pero tú puedes llegar a tu deber en Santiago y pintar a los yankas. O tiene necesariamente... Porque si en Francia pintaba en motivo chileno, me imagino que tú puedes reproducir los yankas en cualquier parte. De memoria podría, pero preferiría hacer eso del natural. Porque cuando uno pinta el natural es algo irreemplazable. Porque la imaginación funciona también. Pero es más limitada. Porque está limitada por tu memoria y por... No es lo mismo. Cuando uno pinta el natural se encuentra siempre algo inesperado. Algo que te sugiere y que tú estás mirando. Y por eso es interesante pintar del natural. Porque uno hace cosas que no... Que están ahí y que no pueden... No habrías podido imaginar, digamos. Oye, Titi, y la pregunta que... Ineludible. Ya que estamos donde estamos. ¿Cuál es tu relación con Neruda? ¿Qué nos puedes decir? ¿Con quién? Con Neruda. Con Pablo Neruda. Bueno, lo conozco. Mi papá me recitaba. Tenía un disco, me acuerdo, en Santiago. Mi papá, de los 20 poemas de amor. Y aquí lo ponía. Con la voz gangosa ahí. Eso fue cuando yo era muy chico. Y después, aquí en Isla Negra, era común ver a Neruda con su bastón. Bueno, no llamaba ya la atención. Siempre salía a pasear. Incluso si iba cerca de mi casa, para el camino de Santa Luisa, lo veía yo ahí. Algunas veces entraba por el camino donde se entraba mi casa. Generalmente con un amigo. Con un poncho. Y algunas veces nos habló a los niños cuando estábamos una vez entrando a la casa de la Totó Cueva. Uno empezó a conversar y nos preguntó los nombres que elegíamos. Mira. De la familia que todavía está ahí, la casa de los Claros. Y cuando le dijo, me llamo Jorge Mario Claro, él dijo, este se llama Claro, pero es oscuro. Y yo me acuerdo. Y bueno, siempre a la casa, que yo la he pintado varias veces. Siempre aquí, cuando estábamos en la playa, se veía pintada Neruda en sus buenos tiempos con sus amigos, artistas, Teago Dimelo, con unos bermudas, encumbrando volantines. Se veía aquí mucha gente. Los fines de semana, no sé, que venían a visitarlo. Tenía una bandera que siempre, cuando estaba él, lo primero que hacía, izaba la bandera. Una bandera en un pescado dentro de un círculo, azul con blanco. Entonces se sabía si él estaba o no estaba por la bandera. Encuentros como este, con figuras de nuestra cultura, ya sea de la pintura, de la literatura, de la danza, ojalá de la música, vamos a tener durante el presente año varios, varios encuentros similares. Así que bueno, será hasta una próxima ocasión y nos volveremos a encontrar aquí, desde el bar de Neruda. ¡Suscríbete al canal!